La Procuraduría General de Justicia Hace unas horas la Procuraduría General de Justicia logró capturar a tres miembros de una banda delictiva a la que se le atribuye el secuestro de un hombre por cuya liberación exigían la cantidad de 5 millones de pesos quien fue rescatado con vida y recuperado el pago de rescate. Los detenidos responden a los nombres de José Torres Rojas, alias El Coyote, de 18 años de edad Raybel Margarito Rosas Rosas, alias El Ray, de 32 años de edad Ricardo González Secundino, alias El Marranero, de 40 años de edad Los tres originarios y vecinos del municipio de Cuayuca de Andrade, Puebla De acuerdo con las investigaciones, el 20 de julio del año en curso, la víctima se encontraba trabajando en uno de sus terrenos de cultivo en la localidad de Zacapala cuando fue sorprendido por varios individuos que lo amagaron con armas de fuego y lo introdujeron en una cajuela de un vehículo tipo azul de color rojo propiedad de Ricardo González Secundino en el que lo trasladaron a una casa de seguridad en el barrio de San Pedro perteneciente a la comunidad de Cuayuca de Andrade A través de un teléfono celular, el mismo González Secundino entabló comunicación con el hermano del agraviado a quien le hizo saber que su consanguíneo se encontraba privado de su libertad por lo que le debería reunir y entregar la cantidad de 5 millones de pesos como pago de rescate Posteriormente, José Torres Rojas, alias El Coyote y Raibel Margarito Rosas, alias El Ray continuaron realizando una serie de llamadas telefónicas para presionar a la familia en tanto que dos sujetos más a un prófugo se encargaron del cuidado y alimentación de la víctima mientras duraron las negociaciones En consecuencia, el 24 de julio del año en curso los captores aceptaron recibir la cantidad de 20 mil pesos como pago de rescate por lo que le indicaron a los familiares que deberían dejar dicha suma dentro de una cubeta con una franela roja que colocarían en el entronque que conduce a Cuayuca de Andrade sobre la carretera Tepeji de Rodríguez y Zúcar de Matamoros A través de un operativo desplegado en esa zona por personal de la Diedo Ricardo González Secundino, alias El Margañero fue asegurado en el momento de cobrar el dinero del rescate mientras que los otros dos sujetos fueron detenidos posteriormente en la casa de seguridad de la que fue rescatada sana y salva a la víctima Es importante señalar que la Diedo también investiga a esta banda delictiva por su presunta responsabilidad en otro serpuesto realizado en el mes de diciembre de 2009 en el municipio de Santa Clara, Huicintepec se trató de un comerciante de la región que fue levantado afuera de su negocio y por cuya liberación exigían un millón de pesos el hombre fue llevado a un inmueble en Cuayuca de Andrade donde permaneció cautivo varios días hasta que fue liberado luego de que su familia pagó 200 mil pesos como rescate José Torres Rojas, alias El Coyote Raibel Margarito Rosa, alias El Ray y Ricardo González Secundino alias El Marranero se encuentran a disposición del agente del Ministerio Público por lo que la Procuraduría General de Justicia exhorta a la ciudadanía para que los denuncien en caso de que sean identificados por hechos probablemente constitutivos de este tipo de delitos por lo que la Procuraduría General de Justicia saldriff de laisión también acción interesador para que la Procuraduría Mode hasta la granja fuera del Gruputto y la Procuraduría General del Verdad másmuden se ha tambates